¿Cuántos adultos mayores reciben la pensión? 12 millones en todo el país. ¿Cuánto significa eso del presupuesto? El año próximo va a invertirse, porque no es un gasto, 350 mil millones de pesos. ¿Burocracia? No, es una tarjeta y va el adulto mayor a la sucursal del Banco del Bienestar y saca lo que por derecho le corresponde. Lo mismo con el programa de discapacidad, que al principio era nada más para niñas, niños, hasta 29 años. Y ya aquí en Sinaloa la pensión para personas con discapacidad es universal, es para todos. Solo confiamos en el Teletón, entre otras cosas, porque le tenemos mucha confianza a Fernando Landeros, que está aquí. Que es puro corazón.